Está mezclando DJ Nicolás Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar En tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin hacernos nada Con una simple mirada Comenzó nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti No veo la hora de colgarse Lo saco en tu ropero No veo la hora de cantarte Hasta doble No veo la hora de arrullar Todos tus sueños Y me ves ver Pensando en ti No veo la hora de contarte algún secreto No veo la hora de explicarte ¿Quién soy yo? Y recuperar los momentos que perdimos En el camino En el camino Solo es tú y yo Tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo Un abrazo por la noche Un cuento que te haga soñar Si la vida nos junto a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Por ti Por ti puedo ser Una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Por ti vuelvo a ser Amor y fe No veo la hora de volverte No veo la hora de volverte No veo la hora de volverte Está bien Vamos a ser amigos Fue lo que prometiste El día en que nos conocimos Ok No estaba convencido Mas tuve que aceptarlo Por culpa del destino Pero pasaba el tiempo y la verdad Te fui queriendo Y comencé a encontrarte en cada sueño En mis deseos Poco después cuéntame di que odiaba ser tu amigo Hoy ya no sé si me alejar mi amor o te lo digo Y como fui a enamorarme así de ti Yo siempre supe que no eres para mi Yo juraba poder controlar mis sentimientos Y como fui a enamorarme así de ti Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora Pero ahora muero por ti Estoy Estoy muriendo por ti Estoy muriendo por ti Y nunca Y nunca ibas a hacer Algo que a mi Me lastimaba Me lastimaba Pero pasaba el tiempo y la verdad Seguí sintiendo No He vuelto a encontrar En cada sueño En mis deseos Hoy nuevamente Veo que no soporto De ser tu amigo Y otra vez No sé si alejarme O que lo digo O que lo digo Como fui a enamorarme así de ti Si siempre supe que no eres para mi Yo juraba poder controlar mi sentimiento Como fui a enamorarme así de ti Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora Muero por ti Cada mañana Que salgo a la calle Estás presente En cada detalle Cada mañana Cuando camino Siento tu cuerpo Cerca del mío Cada que tengo Cada que tengo Un sentimiento Creo que también Tú Lo estás sintiendo Cada mañana Cada te quiero Que está en mi mente Está en mi mente Y en mi sentimiento Cada caricia Y cada beso No se me olvidan Ni por un momento Cada Cada momento Que vivo a tu lado Es tan hermoso No quiero No quiero olvidarlo No quiero olvidarlo No quiero No quiero No quiero No quiero Estás tan solo Tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre Quédate aquí Solo Solo déjate amar Solo déjate amar Todo Todo lo que hago Todo lo que hago Te lo quiero entregar Te lo quiero entregar Y cada día más Fueron Fueron tantas horas Fueron tantas horas Tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre Quédate aquí Amame Amame Y déjate amar Puedes en mí confiar Dime que estás Sintiéndome Y puedes al fin Verte en mí Verte en mí Verte en mí Y de pronto un día De suerte Se rehizo conocerte Y te cruzaste En mi camino Ahora creo En el destino Tenerte Por siempre Conmigo Pero más suerte Es quererte tanto Que tú sientas Lo mismo Dicen Dicen que este loco amor No tiene solución Que tu mundo Y mi mundo No Que tu mundo Y mi mundo No No Entre estrellas De cartón Perdí la ilusión Que llegara un ángel Me levante Y que me pida Que lo amé Y de pronto Y de pronto un día De suerte Se me hizo Conocerte Y te cruzaste En mi camino Pero ahora creo En el destino Tenerte Por siempre Conmigo Pero más suerte Es quererte tanto Y que tu Y que tu sientas Lo mismo Y de pronto un día De suerte Se me hizo Conocerte Y te cruzaste En mi camino Ahora cree En el destino Tenerte Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi Te has llevado la ilusión De que un día tu seras Solamente Para mi O para mi Muchas cosas Han pasado Mucho tiempo Fue la duda Y el rencor Que despertamos Al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos No, no Y ahora estás Tú sin mí Y que hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión La que un día tu fueras Solamente para mi O para mi Solamente para mi Solamente para mi O para mi Y ahora estás Y comprendo, puedo ver, que el amor, que un día yo te di Ha llenado tu interior, y es por eso que te vas Alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí, en el tiempo que pasó Que no nos servía ya, la locura de este amor Que un día sí se fue, y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión Ya que un día tú fueras, solamente para mí Hoy ha terminado, el amor de los dos No digas nada, por favor Llevas tres veces por la noche, haciéndome lo mismo Suena mi puerta y estás tú, mi espejismo Por dentro grito, grito de la emoción Por fuera me hago el fuerte, como si no me temblaré Corazón, pregunto qué te pasa, por qué lloras, por qué estás tan rara Y aunque tú no me hablas, me conformo al ver tu cara Quiero sentir tu mano y no puedo moverme ¿Qué me pasa? Me siento tan raro al verse aquí en mi casa Siempre quise tener la oportunidad De poder hablarte una vez más No te dije que te amaba y que aunque era conmigo Siempre sentí cosas, mi corazón fue testigo Siempre quise tener la oportunidad De poder hablarte una vez más No te desvaneces con el sol, no eres humana Eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana No digas nada, por favor Que ahora no el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Estas tú tienes por la noche Me quitaste todo que perdí en mis manos Fue mi culpa y ahora sufro solo No entiendo a la vida La vida me prometió estar contigo Y fue ella misma la que nunca va a dejar de estar conmigo Con las noches en mis sueños puedo verte Dormido vivo al fin un cuento de hadas Que aunque falso es suficiente No me importa cuánto duela despertarme Igual me duele todo y cada segundo del día Estás preciado No digas nada, por favor Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, por favor No digas nada, por favor Solo que te pido que mañana por la noche Porque yo, tú eres la oportunidad No